Gloria a Dios Un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas Y al darles el sol la espalda rebolotean las faldas Bajo un manto de guirinaldas para que el cielo no vean En la noche de San Juan como comparten su pan Su tortilla y su gabán, gentes de cien mil traletas Apurad, que a Dios espero si queréis venir Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir Vamos subiendo la cuesta que arriba de mi calle se vistió de fiesta Hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano Sin importarles la facha Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol Empapados en alcohol, abrazando a una muchacha Con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas Ya se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal La rica vuelve al rosal y el avaro a las tizas Se acabó El sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual Vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta ¡Gracias! 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 Y adiós en las alturas recogieron las basuras de mi calle Ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel Y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas Bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea En la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su gabán Gentes de cien mil raleas Apurad Que a ellos espero si queréis venir Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir Vamos subiendo la cuesta que arriba en mi calle se vistió Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano Sin importar, él es la facha Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol Empapados en alcohol magreando a una muchacha Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus remisas Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas Se acabó El sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual Vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!